Aspectos desastrosos, efectos deliciosos, bastante violentos Si se atrapa de charlar, le saca bien el tal y reacciona el momento Los rolles sin compas, mando los premios arreglados con cuerda y fecheras Hay odradas y escuadras, notas policías, por si alguien se acerca El entero, el combate, el cerebro y el maje de los resultados Se verán las acciones y hacen las reacciones del que está enfrentando No sé nada de manera, es como que a la escuela me enseñó la vida Como maestra de respeto, tengo como ejemplo a mi madre querida No sé nada de manera, es como que a la escuela me enseñó la vida No sé nada de manera, es como que a la escuela me enseñó la vida No sé nada de manera, es como que a la escuela me enseñó la vida